Hola, muy buenas a todos, soy Esteban y hoy os traigo este vídeo que simplemente es para contaros dos cosas. La primera se explica muy bien por sí sola, si veis este tráiler. Vale, resumiendo, es básicamente un partido entre la comunidad de Team Fortress 2 en el que participarán seis jugadores pros, seis jugadores muy buenos de Team Fortress 2 competitivo, contra nueve publiqueros. Yo estaré en este grupo de los publiqueros y pues haremos un partido, un partido amistoso totalmente por los loles. De hecho, nadie se juega nada ni nada, simplemente vamos a pasar un buen rato. Y el partido se va a retransmitir por Twitch, por el Twitch de Rebel Gamers Clan y todos podéis entrar a verlo. El partido va a ser el 19 de junio, el 19 de este mes, dentro de dos semanas. Y haremos un sorteo durante la retransmisión, así que un sorteo de bastantes objetos de Team Fortress 2. Casi todos los que participamos estamos donando cosas. Y ya está, básicamente es eso. Si tenéis cualquier duda más, tenéis unos links en la descripción que os llevarán a una descripción más detallada de lo que sea ese partido. Los mapas que se van a jugar, quiénes son todos los que participan, etc. Y la segunda cosa de la que os quería hablar es esto. Mirad, 15.000 suscriptores ya. A mí esto me parece una pasada porque yo sabía que la comunidad de Team Fortress 2 en España, de habla hispana, era limitada. Y cuando empecé el canal, la verdad es que no esperaba conseguir tantos suscriptores. No esperaba conseguir tanta gente que le gustara lo que hago. De hecho, yo empecé el canal para enseñar a jugar a la gente a Man vs Machine. No, tutoriales que ahora veo y digo, tampoco sabías tanto como para enseñar. Pero oye, empecé con mi buena intención. Y se ha ido uniendo cada vez más gente y se va quedando. Y la gente le gusta lo que hago. Y no sé, eso la verdad es que me alegra mucho verlo. Y básicamente era eso, daros las gracias. Y como ya dije, iba a hacer un sorteo de objetos de Team Fortress 2, como todos mis sorteos. Esta vez no me voy a complicar la cabeza. Son dos case directamente. Os voy a dar dos case. Las cuales aún no tengo muy claro como las voy a sortear. Porque la última vez lo hice en ScrapTF. Y me devolvieron mucho de los objetos. Porque la gente no reclamaba sus premios. O sea, a alguien le tocó el premio y no entró a comprobarlo. Y simplemente lo perdió. Entonces estoy planteándome la cerra por Twitter. Ya que son dos case. Las mandaría yo manualmente con una oferta de intercambio. Y bueno, la verdad es que estoy planteando hacer el sorteo este día 12, este domingo. Empiezo el sorteo del domingo y dure una semana. Para justo, para que acabe antes del partido. Y así pues recuerdo a todo el mundo lo del partido. Porque yo no sé si sois como yo. Pero a mí se me van las cosas de la cabeza con una facilidad increíble. Cosas que a lo mejor quiero ver. Pero se me han ido la cabeza. Porque mi mente es así de maravillosa. Y pues si alguien tiene una mente igual de la más maravillosa que la mía. Esto le valdrá de recordatorio. Así que nada, eso es todo lo que os tenía que decir. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por el feedback. Y si queréis, pues nos veremos en aquel partido. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.